El hechizo de Oaxaca Manifestación de una cultura milenaria El hechizo de Oaxaca Riqueza, mito y leyenda de un pueblo universal El hechizo de Oaxaca Del arte prehispánico a las corrientes contemporáneas El hechizo de Oaxaca De diciembre de 91 a marzo del 92 en Marcos Suazua y Ocampo El hechizo de Oaxaca